Muy buenas a todos chicos y bueno, entrevista de Luis Suárez, otra entrevista que ha concedido el uruguayo donde vuelve a recalcar y vuelve a pedir al Barcelona que fiche a un 9, que fiche a un delantero para cuando él no esté. ¿Por qué insiste tanto? ¿Se va a marchar? ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! A Leo. Primero porque hay que entender que Leo acaba de recibir ese momento un nuevo Balón de Oro y en ese momento debe estar feliz y nervioso también porque es un ser humano como nosotros. Creo que habrá Leo Messi para mucho rato. Si Luis Suárez, que es el mejor amigo de Leo Messi, dice que hay Messi para rato es por algo. Es porque habla con él, porque lo va a entrenar, etcétera, etcétera. Por lo cual Luis Suárez quiere calmar un poco las cosas y decir que se malinterpretó al argentino. Que hay Messi para rato. Luego dice lo siguiente. También habló de los objetivos del equipo y recordó que no es fácil ganar las tres competiciones. No es fácil ganar la Champions. Es muy complicado. Estamos muy dolidos por lo que pasó en las dos últimas temporadas. Fue error nuestro 100%. Y somos conscientes de que tenemos que dar la vuelta a esa situación. Por lo cual Luis Suárez hace autocrítica. Dice que está muy dolido pero que lo de Roma y lo de Liverpool es culpa de ellos al 100%. Y quieren, bueno, pues cambiar esa situación. Y claro, no les queda otra. Sabe que está en el Barcelona. Sabe que les queda poco. Sabe que quieren ganar a Champions. Y sabe que eso fue error de ellos. Que se durmieron. Que fueron pasotas. Que no estuvieron acertados de cara al web. Es decir, bien Luis Suárez. Hace autocrítica. Ahora bien, hay que demostrarlo en el terreno del juego. Pero bueno, Luis Suárez por lo menos se ha mojado en esto. No se esconde. Dice que es culpa de ellos. Al igual que también lo dijo Leo Messi. En este vídeo que salió de la charla que dio Leo Messi cuando lo de Liverpool. Que decía, oye chicos, vamos a darle, vamos a poner ganas. Porque lo de Roma fue nuestra culpa. Solo nuestra culpa. Es decir, los futbolistas son conscientes que estas dos debacles. Que estos dos ridículos históricos son culpa de ellos. Ni más ni menos. Por lo cual, bueno, bien. Bien que por lo menos asuman su parte de responsabilidad. No que fue un error. Que no. Es culpa nuestra. Y tenemos nosotros que darle la vuelta a esto. Vamos a ver si lo consigue o no lo consigue. Luego le hablamos sobre la situación de su posible retiro. También, Luis Suárez. ¿Cuánto le queda? Le dice, atención. Si me traen un compañero más para competir. Será la misma presión de la que tendré jugando cada tres días. También hay que pensar en el futuro del club. Uno que es hincha del club y que le gusta como le han tratado aquí. Pues mira el futuro. Y lo mejor que tendrían que hacer es buscar un delantero joven. O hecho para que tenga la posibilidad de disfrutar de ser el nueve del Barcelona cuando yo ya no está aquí. Es decir, dice que si fichan a otro él no va a sentir presión. Porque está acostumbrado a esto. Pero que ahora ya se ha hecho hincha del Barcelona. Que es un barcelonista más. Que le ha gustado como le han tratado aquí. Por eso, como consejo, aconseja al Barcelona fichar a otro nueve. O un delantero joven o hecho. Es decir, uno que tenga experiencia pero que no sea muy veterano para ser el nueve del Barcelona. Para cuando yo ya no está aquí. Van tres entrevistas en menos de dos meses que da Luis Suárez. Tres. Las hemos comentado en este canal. En las tres recalca lo mismo. Y dice lo mismo. Hay que fichar a otro nueve. Primero para que yo pueda rotar. Para que el Barça tenga sobre todo un futuro después de mí. Y es que hay muchos rumores que dicen que Luis Suárez podría estar ante su última temporada en el Barça. Muchos afirman que podría irse para la Liga de Estados Unidos. Por lo cual, Luis Suárez ya lo está dejando un poco caer. Está dejando caer. Oye, es que yo no voy a durar toda la vida. Que yo ya tengo una edad. Y que hay que fichar a otro. Que hay que fichar a otro delantero. Y él sobre todo recalca a alguien joven. Es decir, yo pienso que está pensando en gente como él mismo ya dijo. Abraham, el del Chelsea. Lautaro Martínez, que también lo dejó caer él. Y su compatriota Maxi Gómez. Es decir, Luis Suárez incluso ha dado nombres. De cual él considera que son los mejores para fichar en el Barcelona. Ya sabéis que yo ficharía a Lautaro Martínez. Sin ninguna duda. Pero este mensaje es muy importante. Porque el propio Luis Suárez está pidiendo, por favor, otro delantero. Y es que hace falta. Luis Suárez es buenísimo. Claro que sí. Todavía le queda cuerda. Sí. Pero le quedaría mucha más cuerda. Y rendiría mucho mejor si tuviese un suplente. Si pudiese rotar. Porque el Barça sí. Está Leo Messi de falso 9. Griezmann. Pero no son 9-9. Un 9 tiene desmarques diferentes. Tiene movimientos diferentes. Fija a los centrales. Un delantero 9, al uso clásico, es diferente a un falso 9. En el área se desenvuelve mejor. Es decir, es lo que hace falta. Es lo que hace falta. Vamos a ver si el Barça se mueve, si no se mueve. Por ejemplo, hoy salió la noticia que antes hice vídeo. Haaland. En el mercado de enero vale 20 millones de euros, según dicen, por una cláusula. Que el Barça se lanza por él. Que se lanza por él. O si no, Lautaro Martínez, 22 años, que es muy caro. Bueno, vamos a intentar negociar con el Inter. ¿No? Vamos a intentar hacer algo. Aunque el Barça tiene que asegurar el futuro de la delantera y del 9, está claro. Luis Suárez no es eterno. Ya lo está diciendo. No lo es. Luego también habló sobre, bueno, el Balón de Oro de Leo Messi. ¿Qué opina sobre ello? Dice, me impresionó mucho porque es algo único. Lo que está haciendo en el fútbol es algo histórico. Como amigo y como compañero es algo que me enorgullece. Bueno, es lógico, ¿no? Sabemos que, aparte de compañero de Messi, Luis Suárez es uno de sus mejores amigos. Es un íntimo amigo. Por lo cual está muy orgulloso, está muy contento. Y que, por supuesto, que lo que está haciendo es algo histórico. Es normal, ¿no? No es normal que lance flores para Messi. Esta pregunta del periodista tampoco la entiendo mucho. Pero bueno, es así. Luego habló sobre Griezmann. Que, bueno, ¿qué pasa con ese tridente? Que si ya se empieza a entender mejor. Que si ya está todo un poco más calmado. Y le preguntan que qué espera de Griezmann. ¿Cómo lo ve? Y dice, él mismo y se está sintiendo muy cómodo. En el vestuario tuvo una muy buena bienvenida. Demostrándole que viene a ayudar e intentar conseguir los títulos que queremos. Y luego le preguntaron sobre los encuentros y cenas que tuvo con el francés. Dice, son momentos que uno disfruta. Momentos en los que se trata de conocerse más. Son lindos momentos en los que hay anécdotas y recuerdos. Porque se sabe que Griezmann, por ejemplo, con Luis Suárez sí tiene muy buena relación. Los dos se veían muy bien. Han ido a cenar, etc. Para conocerse un poco mejor. Y, bueno, hay buena relación entre ellos. De hecho, dicen que Griezmann se está empezando ya a llevar realmente bien con Suárez. Y claro, si se lleva bien con Suárez, también se va a juntar más con Messi. Y hay una cosa clara. Yo no digo que sean íntimos amigos, pero la relación en el campo mejora. Si la relación fuera es muy buena. Si la relación fuera es mala, en el campo tampoco se entienden tan bien. Es decir, es importante por lo menos una relación buena. No digo íntimos amigos, pero una relación aceptable. Luego le preguntaron sobre la vuelta de Neymar. ¿Cómo no? Neymar. Es uno también de sus mejores amigos. Y dice, su marcha fue un riesgo que él quiso tener para probar una nueva posibilidad. Sabiendo que aquí estaba en el mejor club del mundo. Y rodeado de los mejores jugadores. Es algo aceptable e intendible. Su vuelta dependerá del club, del PSG y de él. Como amigo suyo, me encantaría verle feliz y jugando donde se siente cómodo. Es decir, él sabe que donde se siente cómodo y feliz. Neymar es en el Barcelona. Luis Suárez estaría encantado de que volviese Neymar. Estaría encantado. Pero ya lo he dicho. Él fue quien asumió los riesgos. Él sabía lo que había. Él sabía que yéndose al PSG era un reto muy difícil. Pero que lo entiende y que es aceptable. Por supuesto que sí. Pero que es lo que hay. Y claro que su vuelta no depende de él solamente. Es no del PSG, del Barcelona y todo eso. Así que entrevista muy interesante de Luis Suárez. Entrevista donde habla un poco de todo. Y sobre todo quiero recalcar lo de que pide a un delantero. El Barça debería hacerle caso. El Barça ya no solamente porque se lo pide a Luis Suárez. Sino porque tiene que ver la plantilla. Tiene que ver las edades. Y tiene que ver que hace falta. Que Luis Suárez no puede jugar todos los 90 minutos. No puede ser. Y hay en el mercado opciones muy buenas. Muy baratas. También caras. Pero jóvenes. Opciones interesantísimas. Así que vamos a ver. Si el Barça se lanza por un delantero. O si no se lanza. También vamos a ver si es verdad que hay Leo Messi para rato. Como dice Luis Suárez. Yo confío que sí. Confío que sí. Como digo yo le doy a Messi dos o tres años buenos. Muy buenos. Siempre y cuando se cuide y todo eso. Y Luis Suárez. Vamos a ver. Si esto lo deja caer porque es su último año. O lo está diciendo porque... De verdad. Se ve que le cuesta mucho más. Que aunque le quede dos años. Ve que... Oye. Que el Barça tiene que fichar a alguien. Así que os he dicho. ¿Cómo habéis visto vosotros la entrevista de Luis Suárez? ¿Os ha gustado o no os ha gustado? ¿Cómo veis vosotros que recalque tanto en todas las entrevistas que el Barça debe fichar a otro 9? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que es un mensaje que está lanzando a la directiva y al club diciendo me voy a ir? ¿O creéis que no tiene nada que ver? ¿Cómo veis vosotros? ¿Creeéis que el Barça es necesario y prioridad que ficha un 9? ¿O creéis que no? Dejarme todos los comentarios, por supuesto, ya sabéis, dejarme like, suscribiros y nos vemos, como no, en el siguiente vídeo. Venga, un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!